Amigas y amigos, muy pero muy buen día, feliz martes ya de descuento para los de 55 para arriba aquí en Ross, ok? Así que si tienen 55 para arriba, corran a Ross que les dan el 10% de descuento, ok? Vean, se pueden llevar estas chanclitas con el 10% de descuento, estos son de 20 dólares, ya les había enseñado unas blancas así y unas negras, pero siguen llegando de esas, 20 dólares por esta, está bien el descuentito aunque sea paga por los impuestos que nos cobra el gobierno aquí por hacer nuestras compras, así que de algo sirve, 30 dólares, Michael Kors en color navy, que más veo que llegó? Estos ya estaban aquí, son clips, véanle de 17, están en solamente 12 dólares, súper baratos, Kate Spade, chanclita plástica en 37 dólares, toda negra, White M.T. en 20 dólares, ven que bonita la parte de enfrente, guías de 12 dólares, pero estas nos llegan todos los años mis amigas, en diferente color, Carlos, Carlos, que les enseñé el otro día, pero estos sí, está igual los dos zapatos, eran nada más los del tamaño 10 que se miraban súper raros, 47 dólares por estos, muy bonitos, y aquí tienen unos de la marca Carl, ah no, son TKNY, 45 dólares, ay 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 Dios mío, déjenlos, déjenlos, que quieren gritar, estas son las que les enseñé ayer, vean que bonitas, pero se las enseñé así nada más de carrerita, estos son de 10 dólares y tienen poquita plataforma, que es lo que me gusta, ya ven que les digo, nosotros las chaparritas, ocupamos un poquito de, de plataforma, estos de Khaled Spring, en 15 dólares, con sus cabenotos ahí enfrente, estos pumas están hermosos, vean que bonitos, nada más que están un poquito manchaditos de ahí, 35 dólares, por eso es que no me gustan los zapatos que tienen tela en la parte de enfrente, por eso, otras Kate Spade, en 37 dólares, son así en rosadita, toda plástica, en tamaño 8, White M.T., también de 17, se siente como si fuera gamusa, pelen el ojito mis amigas, pelen el ojito, aquí tienen estos, 24 dólares por ellos, y son de la marca esta, Comfort FA, ven estas bonitas, de la marca Roxy, 13 dólares por ellas, son como en un rosita pastel, y aquí tienen este, más chanclitas, de 12 dólares, y estas son Khaled Spring, igual con plataforma, está llegando mucha cosa con plataforma, que me gusta, está bien, unos guarachitos de la marca Buck, están muy bonitos estos, me gustan, 20 dólares, y tienen estos en 15, ok, vamos a ver bolsas, porque parece que en zapatos es todo lo que ha llegado hasta ahorita, no han sacado la carga que les llegó el día de hoy, así que, a lo mejor para mañana ya tienen más de dónde escoger, ven bolsitas, ven esta mochilita de Khaled Spring, 15 dólares, me encanta que eso está transparente, mucha mochilita regular, aquí veo una mariconera de la marca Didas, no, es una cangurera, en 11 dólares, ando cansada hoy mis amigas, casi ni dormí, pero ni moda, así me vine al trabajo, hay que trabajar, hay veces que dice mi esposo, tú estás loca, no paras, pero es que hay que trabajar, si no me enfado, 40 dólares por esta, vean, de la marca, creo que Steve Madden, si es Steve Madden, mis amigas, tiene una agarradera aquí, es así de la parte de enfrente, sus correas amplias, un candadito ahí, muy bella la bolsita, por el bajo precio de 40, de este lado tenemos las rojas Cross Buddies de 10 dólares, pero no son marca reconocida, Tommy Hilfiger en rojo, 24 dólares, esta tiene correa Cross Buddies y es ajustable la correa, esta ya la habíamos mirado, pero en blanco creo, 13 dólares por ella solamente, en el Laporte, en 18, Steve Madden de 20, igual correa ajustable, a ver, esta está muy bonita, me gustan las florecitas esas, con la correa está un poquito amplia, vean, pero lo malo que no tiene el precio, que son estas, de 15 dólares, vean que bonita la bolsa, con cadenitas, muy bella, ya la encontré como se abre, la pachurrono aquí, y se suelta de ahí, está muy bonita, me gusta eso, y cierra así, así que cierra muy bien, Steve Madden, pequeñita, uh, vean, esta me gusta que tiene solamente una cadenita súper delgadita, 30 dólares por esa, aquí está otro, uno es Nine West, de 25 dólares, este en azul, es DKNY, tiene 1, 2, 3 compartimentos, correa amplia en negro, 45 dólares por ella, y de la parte trasera, es así, ven como tienen bolsas diferentes, comparado a lo de ayer, ayer casi ni tenían, y hoy ya tienen algunas muy bonitas, 17 dólares por esta, y es la misma tienda donde les grabé ayer, Nine West, en 25, estas mis amigas, son de 13 dólares, y la marca, se las debo, porque no se las veo, aquí está, la terra, aquí están las Tommy's de 23, y aquí hay algo con brillitos que me llama la atención, es pequeñita, de 11 dólares, y la marca es esta, Miss Wentz, OMG, ¿qué nombre? Deluxity, en 10 dólares, y aquí tienen Deluxity, de 18, qué bonitas, ¿verdad? Bradley, es este nombre, que no puedo pronunciar, pero me gusta lo acolchonadito, esto es de 17 dólares solamente, y aquí veo algo con la correa amplia, esculcándole hasta atrás, no se nos pasa nada, no creo que sea de marca, mis amigas, es solamente 11 dólares, pero vean la correa, me gustó, ok, y el último pasillo de bolsas, viene siendo este que está aquí, vamos a ver si encontramos algo diferente, esas son nuevas, solamente tenían las de París ayer, las parisianas, 25 dólares por esa, esa ya estaba aquí, ok, mis amigas, ahora nos vinimos a ver todo esto vacío, no se crean, vean, se acuerdan que la semana pasada se ocupaba rebajar toda la tienda, por eso es que les digo que vayan y le echen vueltas a sus tiendas en esta temporada, ok, porque nosotras no alcanzamos a rebajar todo lo de casa, así que lo tuvimos que rebajar esta semana, vean, cáiganse para atrás, ok, ven esta belleza, era de 22 dólares el reloj y lo tienen por solamente 3.50, eso es un mega ofertononón, ok, me lo voy a llevar, lo voy a echar ahí al perrito, eso es una de las cosas que, ya saben, si ustedes son mis clientas, tienen acceso a comprar cosas así súper rebajadas, mis amigas, ok, claro, entre el puño se llevan cosas a precio completo, así que a mí me conviene, negocio es negocio, vean, este ángel era de 16 dólares y lo tienen por sólo 2.99, mis amigas, nada más que esto sí está pesado y creo que muchas veces ya nos están poniendo peso límite en las cajas, así que no me atrevo a mandar cosas muy muy pesadas, vean, estos de perlitas, original era de 15, lo tienen en 4 dólares, yo sé a quién le encantaría esto, a mi clientecita de Guadalajara, vean, 17 dólares por este, solamente 5 dólares, saben qué, me los voy a llevar, este es de 15, la tienen en 3.50, 3.99, original era de 15, le gusta todo así, es como pajarito, le gusta todo lo brilloso, ¿qué no dicen que a los pájaros les gusta lo brilloso? Por eso digo, mi clientecita es como pajarito, le encanta todo lo que tenga brillo, a ver, este dorado, 17 dólares y lo tienen en solamente 4 dolaritos, ven y revisen qué volvieron a empezar a hacer, que todo lo que está en rebaja lo pusieran a las orillas de los pasillos, para así que se lo lleven más rápido ustedes, en otro de brillitos, original era de 6, y lo tienen por solamente 3 dólares, todo esto, 3 dólares, original era de 5, les digo mis amigas, no tiene sentido lo que hace Ross con todas sus rebajas, o con lo que venden, este era de 10, lo tienen por 3, que son estas velitas, en 4.50, bueno son 3.50, estos de 3 dólares, que está muy bonita, elefantitos, en 6 dólares, original eran de 10, no están muy baratos, estos también rebajaron, son en 9 dólares y original eran de 25, eso al centro de la caja, pero bien bien cubierto, con ropa, con toallas, con todo lo que le podamos poner alrededor, llegan, si llegan vivos hasta allá, de que los hacemos llegar, los hacemos llegar, vean nada más cuanta hermosura, hasta comida rebajo mis amigas, yo ya llevo 3 de estos, para hacerles como una lasaña a mis niños, 99 centavos, salen 3, ok mis amigas, antes de irnos, vamos a mirar en los zapatos de hombre, a ver que llevo, ok, Vans, bueno estos no recién llegaron, porque ya están en rebaja, son de mujer, tratamos de irnos de lo de mujer mis amigas, y siempre terminamos con, con cosas aquí, 30 dólares, los tienen a 21, pero vean que color, que color nada más, a ver aquí tienen los de Pokémon, que ya los miramos, de 40 dólares, Nikes, que ni siquiera tienen el precio, pero están hermosos, en tamaño 7, que es de 50, creo que ya los habíamos mirado también, estos también verdad, o no, habíamos visto los que eran de color gris, 25 dólares, de la marca Ralph Lauren, aquí hay algo anaranjado, que son Vans también, súper coloridos, son de 30 dolaritos, otros Vans, en tamaño 8, de 30 dólares también, vean parece que llegaron más, en color anaranjado, y estos catchers están diferentes, de 30 dólares, que son así, en tamaño 8 y medio, aquí tienen otros 30 dólares, y son 10, pero vean nada más, cómo van a andar, con su color teal, qué color es este en español, yo le digo teal, vean, llegaron más de los 10, así que tienen en diferentes tamaños también, ahí tienen otros arriba, Nike de 40, Reeboks, en 33, y aquí tienen unos Kruks peluchines, de 35 dólares, están caritos, pero son de los que están peluditos, vean toda la parte de adentro, puma en rojo, 28 dólares, y son 10 y medio, que están súper baratos, 28 dólares no es nada, 40 dólares por estos, siempre digo eso mis amigas, y me llegan a decir que, pues no es nada, aquí en donde yo vivo, pues no es mucho dinero, pero pues sí, cuando ya se cambia la moneda de peso a dólar, pues me imagino que sí es bastante, ¿no? Yes, vean todas plásticas, en 10 dólares, esto está súper barato, y esto les va a durar por siempre, y siempre, me gustan, algo me gusta de ellas, porque no tienen ni pegamento, ni nada, ya ven que hay veces que las que llevan pegamento, aquí al lado sí se despegan, pero estas mis amigas es todo un, ¿qué puedo decir?, como una llanta para pies humanos, no se las va a deshacer mis amigas, 10 dólares, que súper, están bien, me las voy a llevar, yo sé que alguien las va a querer, ok, ahora sí, nos vamos, como pudieron ver, sí llegaron algunos zapatitos, así que, nos miramos mañana mis amigas, cuídense mucho, hasta luego, adiós, el eterno me las bendiga, ya se me ha olvidado decirles, que el eterno me las cuide siempre, ok, ahora sí, adiós, del eterno me las cuide, pues, ya se me ha olvidado, así que el eterno me gusta, porque no siento mucho, ya se me ha olvidado el proceso, aquí el eterno me lo que puedo, aquí se Ritaetera, pues... pues,